La Plaza de Zaragoza, mejor conocida como la Plaza del Mariachi, donde todos los días varios músicos de todo género acuden, entre ellos norteños, tríos y sobre todo el tradicional mariachi que viene a alegrar con música esta plaza. La Plaza del Mariachi, un lugar donde la mayoría de los músicos que radican en el municipio capital acuden para dar a conocer su música y tener la oportunidad de ser contratados. Y hoy, en este día tan especial del Día del Músico, no podía faltar conocer un poco sobre el recinto donde la mayoría de los músicos se reúnen, que viene siendo el Jardín de Zaragoza, que se rodea de arcos labrados en Cantera Rosa, enmarcando la Estela de la Libertad, un momento que conmemora la entrada de Hidalgo a la ciudad de Aguascalientes después de la derrota en el Puente de Calderón el 19 de enero de 1811. Cabe señalar que algunas personas acuden para disfrutar de una agradable tarde y deleitarse con alguna melodía. Ya de la una en lo adelante, aquí están los músicos, ya vienen y los contratan. Este recinto ya se ha convertido en un punto de reunión para numerosos grupos de este tradicional estilo musical, donde por todas las tardes se pueden observar gran variedad de grupos musicales. Hasta algunos de los asistentes aprovechan para interpretar alguna canción o tocar algún instrumento. Yo conozco también muchos músicos, llegan a veces a platicar conmigo y nos agarramos ahí platicando. Y en este Día del Músico no nos queda más que enviarles una gran felicitación en su día, donde esperamos que sigan regalando música cada día de su vida. Con imágenes de Guillermo Luéva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.